No pagues el IVA La pandilla No dejes la tenencia La delincuencia Se está pegando duro En el seguro No dejes el predial Para el criminal No dejes que el apore Se evapore No dejes que el hambre Deja el hambre No dejes que el esclima Lo reprima No dejes que le robe No dejes que el apore Se evapore No dejes que el hambre Deja el hambre No dejes que el esclima Lo reprima No dejes que le robe Se corove Te cuide la basura Te tortura Te cuide la basura Te tortura Y paga los servicios Sin beneficio Y paga los beneficios Sin beneficio Si no sobrenomina Te domina Si no sobrenomina Te domina No dejes que el apore No dejes que el apore No dejes que el apore Se evapore No dejes que el hambre Deja el hambre No dejes que el esclima Lo reprima No dejes que el te robe Te corove No dejes que el apore Se evapore No dejes que el hambre Deja el hambre No dejes que el esclima Lo reprima No dejes que el te robe Te corove No dejes que el apore No dejes que el alife No dejes que el peje Lo pendeje Que no te dé madras Un homónimazo Que no te hagan trampa Los de campan ¡LOS DE ALPAR! No dejes que el apore Se evapore No dejes que el hambre Deja el hambre No dejes que le expriman, lo repriman, no dejes que le roben, te coroben No dejes que le aporen, se evaporen, no dejes que el hable, le acalabren No dejes que le expriman, lo repriman, no dejes que le roben, te coroben No dejes que le aporen, se evaporen, no dejes que el hable, le acalabren No dejes que le expriman, lo repriman, no dejes que le roben, te coroben